cuando yo te vi por primera vez fue un rayo de luz que me iluminó bueno y hoy tengo un invitado de manera virtual porque él está en Estados Unidos y yo estoy acá en Bogotá él es Luis Gilberto, es un músico dominicano de una familia musical que ya de eso hablaremos un poquito más pero hoy queremos concentrarnos en él, en lo que ha hecho, en esta producción que tiene y su trayectoria ahora Luis Gilberto, te abrazo desde Bogotá, un abrazo dominicano hola Colombia, caramba, Bogotá, me encantaría pasar por allá y tocar esa música escuchar mucho vallenato, escuchar la música colombiana, compartir la gastronomía ay Dios mío, tantas cosas sí, así es, así como lo estás describiendo, así es que vienen los dominicanos a Colombia, disfrutar de todo eso de esta cultura tan rica que tiene Colombia pero también nosotros los dominicanos y tú tienes mucha cultura, vienes de una familia muy musical, pero además te has formado para lo que haces, para tu música cuéntanos un poco de ti Luis Gilberto bueno, empecé con la música desde mi familia, como dices empezamos a cantar con mi madre en los shows de mi mamá, mi mamá es una artista dominicana, mi papá también y nada, empezamos a hacer los tours en el país y eso y cantar desde pequeñito, desde los cuatro años es verdad, tú agarrabas el micrófono a los cuatro años para hacer cora y yo sí, yo tenía una parte del show ahí antes de tanta gente, Dios mío pero así empezamos y esa es como la herencia de nosotros sí entonces el arte es como crecí después luego empiezo a tocar en bandas mi mamá dice que hijo de culebra nace finito totalmente, hijo de culebra la hace larguito el dominicano finito tú sabes que el dominicano añade entonces sí, no, no, no lógicamente yo tomé ese camino y tuve que comprar mi guitarra yo mismo tuve que vender mi mi Super Nintendo para comprarme una guitarra eléctrica pero más chévere así la valoraste más yo creo sí, sí no, claro que sí claro que sí entonces después luego me voy a Berklee College of Music luego me voy a SAE estudiar Ingeniería de Sonido en Nueva York y aquí seguimos aquí seguimos estudiando y dándole, poniendo esas composiciones en orden para ver qué pasa ya tienes un EP, ¿no? un EP de cinco canciones hay una en la que más he escuchado que tiene un corito al final eso suena eso suena cinematográfico eso es lo que quieres eso es lo que quieres mostrar es decir, esa es la música que quieres hacer eso es lo que quiero plasmar sí, la idea era una bachata que se baile se cante y que se escuche con el alma sí y que se baile tú sabes que eso la cadencia entonces el corte frena la vuelta etcétera la coreografía el baile el baile muy importante esta música caribeña que se baila a diferencia de la música que no se baila bueno, tú puedes bailarla así pero por eso tú sabes lo que te digo como la salsa la cadencia la cadencia sí, 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 claro claro, los pasos la pareja etcétera que se cante la letra el contenido una historia pictoresca me basé más o menos en la historia como de la época de Charlie Chaplin así como por eso el principio es como bien antiguo y es medio cómico son temas sociales teatral teatral sí, esa es la idea como cinemático de esa época de los Lumiere allá atrás Charlie Chaplin como videos que brincan y que se deje escuchar con los violines con la cinemática con 16 violines haciendo esta bachata de colmado pero cinemática esa es la idea los colmados para los colombianos son las tiendas grandes que la gente va a comprar comida pero también va a beber cerveza yo lo he mencionado un par de veces los colmados creo que alguna gente debe saber pero hay que aclararle a los suramericanos que es un colmado que es un símbolo de nuestra cultura dominicana pero mira Luis Gilberto este EP que hiciste que tiene cinco canciones tú compusiste todas las canciones las cinco de si también eres un compositor sí bueno en este disco yo he hecho bastante cosas humildemente digo que bueno hice los bajos las guitarras el requinto los sintetizadores los arreglos la mezcla la masterización la fotografía las letras la voz los coros menos los bongos la cuira y los violines pero todos los arreglos los hago los envío así como está la tecnología como estábamos hablando y como estamos hablando ahora sí así llegan las cosas y uno las las trabaja sí y qué quieres hacer con este EP tienes que promocionarlo tienes que seguir rodando por el mundo me encanta ir a Colombia Colombia es mi mi nicho yo quiero ir llegar allá parámetro sí bueno Colombia es un país referente en este momento para la música latinoamericana lo que pasa que no es tan fácil llegar no es tan fácil en ningún aspecto en el periodismo te lo digo desde mi propia experiencia en la música incluso mucho más difícil porque Colombia es un país grande muy rico con mucha diversidad entonces hay que romper muchas cosas pero no hay no hay nada que no se logre los merengueros dominicanos lo lograron oh sí todo lo clásico Sergio Vargas Sergio Vargas todos pero eso es porque sí pero yo le digo a la gente a los artistas que también tienen mucho interés en Colombia esos artistas tienen 30 años en la música aquí en Colombia más de 30 incluso 50 Johnny Ventura por ejemplo tenía pero eso eso se hizo cuando los colombianos todavía no sabían lo que tenían en los últimos 30 años los colombianos descubrieron su talento lo que tienen le pueden dar al mundo y las cosas cambiaron un poco pero no hay diligencia que no se pueda hacer cuando la cosa tiene calidad como la tuya porque quiero que sepa Luis Gilberto que tu producción es muy buena es decir tiene mucha fuerza y así con mucho corazón con mucho corazón y unas historias vívidas sí y música para bailador el maestro Nino Caicedo me dio ese término y me parece espectacular música para bailador ¿te gusta eso? sí sí claro que sí muy importante yo pensé en eso antes de hacerlo yo pensé en esos tres puntos yo quiero hacer una música que se baile que se cante y que se escuche y por ejemplo saqué un promedio entre las bachatas que más me gustan ¿y cuáles son esas? bueno Raulín ¿te gusta Raulín? Rodríguez esta noche esa me encanta sí Teodoro Reyes Eladio Romero Santos The King Romero Santos el papá de la bachata que tuve la oportunidad de trabajar con él Anthony Santos sí es un sinnúmero de canciones muy lindas Luis Vargas a mí me gusta mucho Yo Everas sí Yo Everas tremendo Luis Segura yo te digo el papá de la bachata Luis Segura pero por supuesto Pena es el clásico corazón de acero me encanta sí corazón de acero Pena se cantó aquí en Bogotá cuando la bachata fue elegida Patrimonio de la Humanidad la cantó Vicente García y eso fue la sensación también es decir me llama mucho la atención eso Luis Gilberto que tú quieras hacer esa bachata que al mismo tiempo tiene muchos elementos de la bachata tradicional nuestra y no hacerla más pop ahí en eso ¿qué influyó? ¿Berkeley o tu herencia familiar? todo porque es que quiero venir con algo diferente porque ya eso está estipulado y está ya re que te he hablado eso de la bachata pop con con los mismos toques incluso me interesa venir totalmente diferente porque no sé un bachatero común o sea como siempre es que no tengo nada en contra pero simplemente yo vengo del rock vengo del blues vengo de lo clásico me gusta el jazz me gusta todo eso entonces para mí es un take diferente yo digo concha yo estoy en Boston estudiando música con muchos colombianos amigos míos caramba me encantaría que me están viendo ahora un abrazo mi pana el tigre a tus parceros tus parceros colombianos parceros parceros oye y que risa yo compartí nos unimos todos los latinos allá en Berkeley eso cuando estaba estudiando entonces yo allá me doy cuenta me paso toda la vida escuchando claro la música dominicana no crece con toda la música dominicana latinoamericana y del mundo porque a mis hermanas les gusta mucho la música brasileña árabe porque a mi hermana le gusta la belly dance baila belly dance entonces es como una mezcla de cultura la música italiana los festivales mi papá era fanático de eso entonces todo el San Remo el festival San Remo en Chile también el Oti de la Canción todo eso ha influenciado pero entonces yo cuando estoy en Boston como yo siempre he escuchado rock 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 blues rock rock jazz clásico clásico todo lo de afuera menos los dominicanos porque ya estoy sobresaturado de eso pero uno crece con eso o sea eso está dentro de nosotros así es entonces allá digo concha me hace falta nuestro chucu chucu de digamos en Colombia mira y cuando yo me vi allá yo dije no pero yo tengo que llegarle a esto entonces yo dije yo no voy a estar completo hasta que yo no haga algo dominicano de mi mis raíces con la mezcla que yo quiera hacer entonces ahí por ejemplo viene y hago una canción que se llama Diles que está en el EP que se llama Amor Online les invito a que lo escuchen y que me sigan a Luis Gilberto RD en Instagram Luis Gilberto como Gilberto Santa Rosa me encanta también Luis Gilberto RD en Instagram y pueden escuchar mi música Luis Gilberto Amor Online en todas las plataformas hay una canción que se llama Dile que yo se la hice a mi madre cuando tenía 16 años y entonces esta bachata yo dije bueno que esa fue mi primera bachata déjame yo rescatar esto para yo relanzarlo como mi carrera como como bachatero dominicano y con diferentes colores entonces por eso mezclo por eso vengo yo con otra visión y quiero tratar de llegarle a muchas personas mucha gente llegarle también al que escucha la bachata cruda tú sabes que la bachata tú no puedes o sea se refina sí claro pero el bachatero le gusta eso 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 tiene que llegar impacta es como el blues el blues si tú lo limpias mucho es bonito pero pero es el el blues el blues es nuestra bachata dominicana es el blues dominicano verdad que sí tú que eres un músico profesional nuestra bachata es nuestro blues y como y el bolero el bolero es el blues el bolero es el blues latinoamericano pero la bachata es nuestro blues verdad que sí Luis Gilberto hay canciones de amargue canciones de desamor sí el dolor siempre el dolor eso es lo que es el blues exacto corta vena el bolero también el bolero también lo es pero nuestra bachata más romántico el bolero es más romántico es más romántico sí más universal también más melancólico más melancólico la bachata es más corta vena más música de guardia música ay Gilberto Gilberto está dando ha dado lo peor que yo le digo a los colombianos que la bachata era música de policía cobrao sí 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 claro y es otra palabra que no va a decir porque tú sabes ya yo sí la digo de puta si policía cobrao y de romo barato pero entonces eso era prohibido me has hecho reír qué lindo entonces mi madre en su carrera en los ochentas grabó yo soy mala y seguiré siendo mala porque es mucho lo que sufrir para ser buena en una bachata y le canse le prohibieron todo eso no esa música y por ahí anda Toquicha ya tú sabes tirando patas voladoras con Madonna tu mamá tu mamá fue la estrella así como tú lo dices esa canción era mucho para esa época pero llegaste tú con otra formación porque la diferencia entre los hijos de los músicos al rato está basada en esa educación que adquieren tú eres el titi que te educaste en Berkeley la mejor escuela de música y por eso haces esta propuesta tan bonita atrevida pero al mismo tiempo con esa estructura ¿no? sí caramba que les invito a todos esos colombianos esa gente linda que escuchen que le den una tocada a ver qué pasa Luis Silberto Amor Online pueden escuchar Leonora Dile ya no me interesa me encanta es un drama sí son las cinco canciones de tu EP ¿no? por ella la vida andaba sonámbulo y son temas como que por ejemplo hay uno que se llama Amor Online por ejemplo te explico mira Amor Online yo dije bueno eh has jugado tú al escondite pero claro y a la botellita y todo todo eso sí pero el escondite ya no se juega hoy en día ¿verdad? no porque es que ya ya es peligroso eso Luis Gilberto sí pero sí se juega te voy a explicar cómo online online la gente se esconde en una foto falsa se juega al escondite sí transmutó sí la evolucionó la analogía tiene sentido sí entonces ahí vengo yo y digo bueno eh me seguías y le dabas like nos conocimos por una amiga en común ya lo sé que es verdad que no me quieres no quieres seguir hablando conmigo por favor textéame mira cómo andábamos hablando tan bien tan contentos Amor Online es como un drama es como una ilusión pero hoy te noto callada silente y sin deseos de continuar devuélveme el mensaje sigo aquí pensando en ti no me dejes de escribir que yo estoy por ti pero entonces me dice hace días que ya no estás seguro eras una de esas que finge ser mi media mitad y no es ya lo creo que es verdad te fuiste y no volviste y mira como el escondite se juega hoy en día como que uno se esconde entonces ese es Amor Online otra que se llama por ejemplo Dile que bien controversial que dice esa fue la que yo le hice a mi mamá cuando tenía 16 años pero yo la modifique un poco para modernizarla y cómo dice Dile Dile dice por ejemplo en cuanto al contenido una por ejemplo yo le estoy diciendo mira yo te amo yo te quiero pero yo entiendo que tú es la situación donde ella me deja por alguien por otra chica por otra chica ah carachas y ahí entra también la modernidad de la comunidad de G&E y Kumas eso pasa eso puede pasar total cómo sería dime tú cómo sería la nueva si ya estos compositores la idea la moraleja de todo esto que te quiero decir es que ya estos compositores han hecho de todo con el corta venas con el corta venas sí o no de todo para el futuro así es cómo tú o sea cambias y modificas eso a otro cambio bueno diciendo bueno ya me dejó por otra mujer así es ella está jugando conmigo en Lincoln DT pero online amor online eres muy divertido ella me dejó por otro oye esto ella me dejó por otro el otro la dejó por otra era luna llena la luna llena está como con los locos nos atraviesa todo no sé entiendo eres muy divertido este amor no es un papel el matrimonio de noche sueño con ella yo no te quiero perder entonces esa es como la idea lo sé que has que has que como es tu vida que has cambiado que has decidido tomar tu decisión tomar tu camino lo entiendo pero yo te quiero tanto yo te quiero tanto 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 yo me atrevería a aprender de ella incluso yo te amo tanto 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 que yo me atrevería a compartirle a las dos porque no me quieren las dos no 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 entonces es un tema como que y que pasó aquí ese si es un drama total oye me lo dijo y Gilberto mira ya se nos está acabando el tiempo pero yo estoy muy agradecida de conocerte de de compartir ojalá nos veamos pronto sea en Dominicana o sea acá en Bogotá o allá en Estados Unidos donde vives si voy a Colombia voy a verte de una yo te apoyo aquí te apoyo y hacemos algunos medios te apoyo pero eso va porque eso es lo que más me gusta apoyar a los artistas dominicanos cuando vienen por acá por Sudamérica pero si nos vemos en la isla ya en Dominicano o si nos vemos en Estados Unidos igual estoy muy orgullosa de ti dámelo un beso a tu mamá dame un beso claro que sí a tu hermana Indira quien conocí también con la producción que ella hizo una vez con el músico suizo ¿cómo que se llamaba? Andy Koch Andy exactamente con Andy de ahí es que yo empiezo a escuchar de ti en la música así que bueno te deseo muchos éxitos Luis Gilberto de verdad que sí estoy orgullosa de ti sigue adelante Luis Gilberto sigue adelante haciendo música porque tú naciste para eso oíste no lo dudes en ningún momento totalmente que te sigan en tus redes en tu Instagram la música el EP está en las plataformas ¿verdad? con las cinco canciones Luis Gilberto Amor Online pueden buscarle Leonora Dile pero Luis Gilberto y en Instagram Luis Gilberto RD sí ya ahí estamos conectados pues Luis Gilberto muchos éxitos te mando un fuerte abrazo Dominicano un besote gracias a ti y espero verte pronto oíste claro que sí bueno Luis Gilberto conmigo hoy en Tacones a la Distancia de vez en cuando toca hacer estas entrevistas así a la distancia porque son muchos kilómetros de diferencia que tenemos así que bueno hoy conmigo Luis Gilberto este artista dominicano estudiante de Berkeley de una familia artista y muy talentoso sobre todo Dios te guarde mi corazón gracias igual que me ilumino esos ojos bellos que parecen perlas la boca sensual ella parece un maniquí y 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 ¡Suscríbete!